hola cómo están y hoy voy a hacer un jabón de pétalos de rosa y aquí tengo yo he molido la las rosas los pétalos de rosa los molí miren eran bastante bien poquito se me hizo pero huele bien rico espero me quede bien vamos a usar pétalos de rosa glicerina y aceite este aceite de rosas que le voy a poner para que hidrate un poquito más y tengo dos tazas levanta un poquito todavía de jabón 2 espero les guste miren este molde pero les gusta estar muy bonito tiene para 6 ojalá me alcance y lo vamos a diluir primero en agua caliente vamos ir echando poco a poco voy a echarle una una taza pero poco a poco se la voy a ir poniendo porque vaya a ser que me quede muy aguado y no quiero que hoy me vaya a quedar así voy a traer la taza de agua esta no está bien llena después le pongo otro poquito porque voy a dejar un poquito aquí para ver cómo me queda si no voy a tener que echarle un poquito más de jabón miren qué rápido se disuelve lo voy a batir bien para qué le faltó como un cuarto a la taza de de agua para qué no lo vayan a echar muy llena porque si le faltó a la taza y creo que está muy bien este poquito que le faltaba a la taza a las dos tazas a ver cuánto me sale le voy a echar los pétalos ahorita para qué le voy a echar unas dos cucharadas quizás huelen bien ricos una dos le voy a echar nada más son pétalos de rosa molida en mi jardín yo cosecho muchas y yo no le he hecho nada de abono me quedan son orgánicas yo no compro en las tiendas sino que yo las siembro y las recolecto yo creo que que ya está me van a salir poquito pero que van a salir unos cuatro nada más si se me dura lo voy a poner en el microondas un rato medio minuto que le ponga para poder lo le voy a echar él media cucharadita d de aceite no es de glicerina media le voy a echar esto sirve para que suavizante y también sirve para conservar el jabón que no se arruine que no dure más tiempo me voy a echar dos cucharaditas de aceite y lo batimos bien se hace muy rápido y ya pienso que en unas dos horas va a estar duro ya bien cuajado está muy bueno se le siente el olor a las rosas el color que tiene es muy bonito y los pedacitos de pétalos que que tiene nos va a servir de espoliante lo voy a poner aquí a ver con esta espátula más dura con esta espátula más dura con esta espátula más dura y Creo que sí, que me van a salir cuatro. No se me duró, gracias a Dios, me ha dado tiempo de que lo eche en los moldes. Unos golpecitos para que se acomode ahí y no vaya a quedar con hoyitos cuando ya esté hecho el jabón. Si van a salir cuatro, bien rellenito. Recuerden, fueron dos tazas de jabón. Yo le eché dos, pero ustedes le pueden poner del que tengan o del que más les guste. Puede ser de glicerina. No, si se hace solo con glicerina, esa no necesita agua. Pero cuando son otros jabones corrientes, que no son solo de glicerina, si se les tiene que, algunos no, los que llevan más glicerina, esos no se les pone agua. Otro día les voy a mostrar con otro jabón. Que no es mi idea de ponerle agua. Ya me hice. Yo lo voy a limpiar después, le voy a limpiar las orillas. Y cuando ya esté, que se me ha endurado, se los voy a mostrar cómo quedó. Regresamos cuando ya estén congelados, congelados, duros. Ay, no encuentro las palabras. Pero cuando ya estén duros, bien, que no esté aguado. Miren, los voy a limpiar bien en la orilla y para terminarlos de llenar bien. Y se los muestro después. Vean, así me quedaron los jabones. Estos son los jabones de rosa. Me quedaron muy bonitos. Me salieron cinco, miren. Espero que les guste. Y se animen a hacerlo. Les va a quedar la piel bien suavecita. Les va a ayudar a prevenir un poco las arrugas. Espero les guste. Me regalen un like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y me comentan si les gustó. Si lo hicieron. Cómo les quedó. Bueno, espero que nos veamos en el próximo video. Gracias por el tiempo que dedican en ver mis videos. Que Dios les bendiga. Y nos vemos en el próximo video.